El incendio de un vehículo en el estacionamiento de una tienda de autoservicio exhibió las deficiencias en los servicios de emergencia, tanto de esa empresa como en los bomberos. El incendio ocurrió en el estacionamiento de la tienda ubicada en la colonia Santanita, en los límites de la ciudad de Oaxaca y Jojo Cotlán. Un cortocircuito provocó el fuego en el vehículo de uno de los clientes. La tienda cuenta con sistemas de seguridad, pero la manguera con hidrante no tenía el largo suficiente para llegar hasta donde se encontraba la camioneta ardiendo en llamas. Los bomberos de Oaxaca se hicieron presentes, pero el extintor que llevaban no fue suficiente para atender la emergencia. Por eso utilizaron botes llenos de agua que acarreaban y arrojaban al vehículo. Solamente así pudieron resolver la situación. El incidente no dejó víctimas que lamentar. Con información de MBM Televisión.